A3C, A3C Y que tenía que hacer el cambio Y una chica me hizo todo lo del cambio Y de hecho a mí me han enviado Bueno, un mail con la conformidad de la reserva La reserva, correcto Bueno, en la conformidad de la reserva Me imagino que le habrán indicado Que no sé quién le dijo el precio de 20 euros más de suplemento que había Fue en el hotel En el hotel, bueno, es que esto está mal hecho A mí me han dado esa información Y el hecho, o sea, me vas a decir Que esto me va a suponer mucho dinero Vamos a ver, primeramente usted lo que no tiene que hacer Es saltarse unas reglas donde nuestra política de empresa Primeramente lo que hace es gestionar este tipo de bonos Pero es que yo no recibí nada en ese momento Solamente me informé De la disponibilidad que había de habitaciones Y lo que no se puede hacer es que ustedes me digan Que lo tengo que reservar el lunes 6 Y el lunes 6 a las 7 de la mañana Estén todos los fines de semana ocupados Eso no me lo creo Señorita, usted ha llamado al hotel Y se ha saltado usted todo el protocolo de nuestra empresa No le importa que haya llamado, no haya llamado A mí la reserva me la ha hecho un trabajador Yo la tengo en mi ordenador Vamos a ver, señorita Ni en su ordenador ni en Dara Porque vuelvo a repetirle que el responsable de este departamento Soy yo Y yo seré el que tengo que aprobar Si está eso ok o no está ok Y automáticamente le vuelvo a repetir Que la forma de actuar que ha tenido usted De saltarse el protocolo que se ha saltado De llamar al hotel Como una busca vidas Perdóneme Intentando buscar ahí No es que Una busca vidas Sí señorita Porque Usted es que va Si no me conoce de nada Me está aquí insultando Desde luego que Smartbox se puede ir a tomar por el Yo a usted no la estoy insultando Que no Me ha llamado busca vidas Me ha llamado busca vidas Usted es una busca vidas Eso es lo que me ha llamado Sí porque se está saltando usted el protocolo de mi empresa ¿De acuerdo? Pero vamos a ver ¿Por qué tiene usted que ir Si de busca vidas y de ratera A buscar allí A ver dónde está la habitación Ya lleva dos insultos No 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 que no No pero se lo digo desde el máximo ¿Qué máximo respeto? Si usted no ha conocido el respeto en su vida Pero discúlpeme No la digo ratera en plan manera mala Le digo que es usted una busca vidas Y que está haciendo usted algo que no debería de hacer Que no la he reservado A ver si esto te entra en la cabeza Que me la ha hecho un trabajador de... Pero que no tiene que darle a ese señor autorización Sin que se la haya dado yo Perdón A mí primero no me chille Porque usted no es nadie para que me chille ¿Vale? Y quiero que me dé ya una solución Pues le voy a dar la solución ¿Tiene usted un bolígrafo? María Luisa Un segundito por favor María Luisa Estoy hablando con la borde esta Que ha hecho la reserva La borde Y no te puedes imaginar una maleducada Una macarra Pero una macarra en condiciones Y diciendo que... Te estás pasando mucho eh Pero mucho mucho Oiga que no estoy hablando con usted señorita No ¿Se está refiriendo a mí? No pero que estoy hablando con mi secretaria Señorita por favor Mire Eh... Reclamaciones tendrán ¿No? Sí, sí por supuesto Porque le voy a poner una Que vamos Bueno pues mire Vamos a ir los periódicos Mire le voy a decir una cosa Ya que veo que es usted una persona Que no se puede hablar con usted Y que tiene mucha soberbia ¿Y usted quién coño es? ¿Y de qué me conoce? Para decirme lo que me está diciendo Bueno yo simplemente es un suponero Que le hago yo A mí que es usted Y tampoco se lo pasa muy bien por las noches Me parece a mí Le voy a pasar al departamento Donde tiene usted Que le van a dar mi email personal Si quiero hacerme una carta Hágamela Sea dura ¿Eh? Por supuestísimo Ángela ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sergi cariño Es una broma De cadena vial Te hago en tu padre Ángela ¿Qué? Hola bonita Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de cadena diaria Que te estoy gastando Una broma telefónica De parte de tu queridísimo Y marido estupendo que tienes Vale Bueno Sergio Ángela Venga Isidro Muchas gracias Ángela Un besote muy grande Disculpame por todo lo que te he dicho ¿De acuerdo? Vale Un besito muy grande Vamos a ver esa reserva de hotel Con Oscar Martínez Oye Oye ¿Quién eres? Que me ha llamado Carmen La de la asesoría de De JB Asociados Que no está el borrador De lo de Hacienda ¿Dónde la habéis mandado vosotros? ¿El qué? Carmen Carmen Que me ha dicho Carmen Dice ¿Dónde está la carta De lo del borrador Para hacer la declaración? Porque está Paquito Que está caído a comprar puros Y que no sabemos nada Ven Aquí no es Carmen Aquí te has confundido Escucha Lourdes Tú vas Que aquí no es Lourdes Escúchame Lourdes un momento Que no soy Lourdes Que me ha dicho Genaro Que no soy Lourdes Que te has equivocado Que escúchame Aquí no es Escúchame Que aquí no es pesado Escúchame No te escucho Adiós Oye ¿Quién eres tú? Oye que se ha cortado ¿Quién eres tú? Que me ha dicho Paco ¿Qué Paco es ese? Paco el del taller El de Vaya Auto El de Martín Que me ha dicho Que no van a poder Hacer la declaración de la renta Porque no tiene los papeles Ella la asesoría Ah pues yo que sé Oye por eso te digo Que si tú ves a Carmen Luego Lourdes Si yo no soy Lourdes Si es que me ha dicho Esta mañana Petra Que te llamara por teléfono Que estabas en el gimnasio No sé qué me ha dicho Yo no soy de gimnasio Ni soy Petra Ni gimnasio Ya por eso te digo Así que te has confundido Aquí no es Ya 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 Por eso te lo digo Y otra cosa que te voy a decir Te ha llamado Sergio a ti ¿Eh? Que si te ha llamado Sergio No A mí no me ha llamado Sergio Vale te cuento Es que me ha llamado Sergio Que me ha dicho Que se van para Venezuela Pues yo no soy Sergio Ni soy nadie Escúchame Lourdes Que han encontrado Que no soy Lourdes ¿Qué estoy diciendo? Que me han Que has confundido Que dice que ha encontrado Un viaje barato Que yo no soy Lourdes Otra cosa ¿Vais a ir mañana vosotros Donde Ignacio? ¿Donde qué? Donde Ignacio No lo conozco Ni sé quién es Si es que te cuento Ignacio Mira cuéntame Pero que quieras Que yo no soy Lourdes Ni soy Ignacio Ni soy Sergio Ni soy nadie Déjame que te cuente Cállate ya Eres un pesado ¿eh? Oye No quiero más escucharte Pero escúchame Oye que se ha cortado Que nada Que a ver si venís para acá Y ya vemos Lo que hay que traer De las facturas Que no soy Lourdes Escúchame Escúchame Que no soy Lourdes No Escúchame Si es que he ido esta mañana Después de colgarte Ya pero aquí no es Ya pero si es que Después de hablar contigo Así que ya está Escúchame Te has confundido muchas veces Escúchame un momento Que te cuento Hola 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 buenos días Sí Vamos a ver, estoy leyendo que quieres un coche regalado. Sí. Vale, bueno, pues nada, es que quería hablar contigo referente a esto. ¿Debe aquí ya que vosotros con el coche o no? ¿Perdón? ¿Debe aquí ya con el coche, me refiero? No, estoy buscando. No, me refiero, el coche, si tú quieres un coche regalado, me imagino que será un coche normal, cualquiera te sirve, porque será para tus motivos, ¿no? Claro, cualquiera. Debería que, por supuesto, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? O sea, no importa la marca, no pasa nada. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Sí, me refiero, que dentro de lo que es la entrega del coche, que yo te lo daría porque no hay ningún problema, digo que será aquí ya cuando tú ya tienes el coche, o anteriormente tú ya pensabas que te iban a regalar. Claro, lo utilizaría para trabajar, ¿no? Ya, pero diría, por supuesto, con lo que es el trabajo, ¿no? Sí, sí, yo le saco los papeles y todo. Sí, no, es que el coche es un poco veloz, es un coche deportivo y es un coche que, bueno, que puede ponerse en potencia bastante fuerte, ¿no? Dentro de lo que es el tema del control de velocidad por los radar. Por eso te comentaba que se verá aquí ya con lo que es el coche en sí, o normalmente tú ya justificaría, digamos, una creación independiente que pueda estar justificada de la misma forma. Yo, 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 yo conduco muy bien, o sea, que yo con ese problema, el coche no es el problema. Ya, ya, pero me refiero que si dentro de lo que es el coche, que en cualquier momento puedes meterle quinta o sexta, la responsabilidad de entregarte un vehículo como regalo, justifica también una creación independiente que pueda estar también relacionada un poco con lo que es la base 6 en ese aspecto dentro de lo que es el código de la DGT. ¿Qué coche es el que tienes? Te cuento, es que yo he recibido una herencia, pero yo no tengo carnet de conducir y entonces nos vemos con una obligación de la familia de regalar las cosas que tienes. ¿Qué tenemos? Es un Ferrari, el del 348. ¿Un Ferrari? Pero ese, bueno, está bien, si es tanto voluntad regalarlo. Sí, sí, es mi voluntad, porque nosotros en la familia somos unas personas, digamos, con una situación bastante potente económicamente, y en mi familia es que ninguno de nuestros familiares tenemos carnet de conducir y es una herencia que hemos recibido de un señor que tenía una pescadería al lado de nuestra casa y que nos lo ha regalado todo. ¿Tú crees que con un Ferrari para ir a trabajar está bien, no? Yo con un coche normalito, una furgoneta que se pueda trabajar y desplazarse. Sí, me parecería lo ideal, pero con un Ferrari yo lo miraría, lo cogería, porque... Sí, es gratis, por eso te digo, como que es gratis, pues te lo quedarías entonces, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, nos pondremos en contacto contigo, luego te llamará, digamos, la viuda y te entregará, digamos, los papeles y todo esto. ¿Te interesa un pequeño helicóptero que tiene? ¿Helicóptero? Sí. ¿De juguete? No, 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 de grande, grande, vamos, profesional. Bueno, de helicóptero no, porque... Pero si te vas a quedar con el Ferrari, pues quédate con el helicóptero también. No, si el helicóptero... ¿Tienes plaza de garaje para meterle el helicóptero? No, no, no. ¿Joyas y eso no te interesan? ¿Joyas? Sí, bueno, relojes. Es que nos han regalado unos relojes que no sabemos... Pones Rolex. Vale, sí, sí. También, entonces, espera, pero voy a apuntar, entonces te llevas el Ferrari, el helicóptero y los relojes Rolex y los Cartier. ¿Te interesan? Te cuento, ¿un chándal del señor este? Sí, eso me interesa. ¿Te interesa un braguero? ¿Braguero? Sí, es un braguero de hernia. Bueno, sí, sí, sí. Vale, te lo digo para apuntar. Es que como vamos a liquidar un montón de cosas, te lo regalamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted y que tenga un feliz día, ¿eh? Igualmente. Da aquí tú, da aquí tú. ¡Atrébete! ¡Atrébete!